Hola chicos, estamos en un nuevo video y... ¡Ay! ¡Ya salió Gacha Live 2! ¡Me muero! Literal me morí cuando salió. Estaba haciendo mis dibujos y estaba haciendo tarea y mi hermana me dijo ¡Oye! ¡Ya salió Gacha Live 2! Y yo, ¡Vamos a descargarlo! Y se descargó. ¡Y aquí está! ¡No manches! ¡Aaah! ¡Dios mío! Y yo dije, ¡Tengo que ser la primera! ¡Aaah! ¡No sé! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! O sea... Dejar nada, así que voy a intentar hacer todo lo posible por mostrarles todo. Entonces aquí dice, dice ¡Hola! ¡Mi nombre es Charlotte! ¡Bienvenido a Gacha Live 2! ¡Con Yutka! ¿Qué? Perdón, no sé mucho inglés. Ahorita les voy a poner la traducción aquí en pantalla. ¡Ya! ¡Apresúrate! ¡Aquí está! ¡Qué hermoso! Literalmente está hermoso. ¡Leonita Larry Fasting! ¡El tiempo en la espera valió la pena! Lo que yo quiero ver es si están los youtubers como Mika Rowe como se llama, Yellow entre otras. Está súper bonito. ¿Qué es esto? Aquí son los presets. Ahorita más a detalle voy a hacer más suces. Ya que tiene demasiadas opciones me voy a poner una eternidad literal en hacer mis suces. Pero no importa. Va a valer la pena. Ok, vamos a la parte que nos interesa. Voy a ver las cosas nuevas. Y voy a intentar crear un personaje un personaje con esta base. Ok, la piel. No entiendo qué estoy haciendo. A ver, no entiendo. ¿Esta es la piel? ¿Por qué no se me guarda? Sí, perdón. Es la primera vez que creo que es el mínimo de uno o dos años. A ver. Para lo que pude ver se pueden comer los rostros. Y sí, aquí están. Estoy literalmente tan emocionada que no sé qué decir. Sí, perdón, este video no tiene guión. Sí, pero es hermoso. Voy a llorar. Voy a llorar. Ay, bueno, los cabellos, los cabellos, lo que me interesa, en verdad. Está hermoso, hermoso. No tengo palabras ni para describirlo. Estos cabellos son de chico, ¿verdad? No importa, se los voy a poner. Bueno, vamos a ver los bequillos. Sí, bequillos. Voy a explotar de tanta emoción. Es que no puede ser. Mi sueño hecho realidad, hay muchos cabellos que poner. Esta cosa es para las cosas que se repasan del pelo. No sé. Así lo voy a dejar, me gusta mucho el color. Además de que va a tallar para la piel. Se imagina cómo va a va a tallar para el cabello. Estas perfilquillas. Sí, ¿Por qué esto no está de como de la cabeza? Ah, me estoy muriendo, literal. Y las escueletas y también y también de los bequillos, de los bequillos, de los bequillos. todo está tan bonito. Qué bex. Sigamos, a ver qué más hay por aquí. ¿Qué es esto? ¡Los frillos! ¡Dios mío! Ay, me muero. Todo está tan completo. ¿Cómo puede estar tan completo? Ay, cómo. Ay. Bueno, ahora voy a ver los ojos. No, no hay ojos nuevos. Vamos a ver. Espero que se hayan mejorado para que sean bonitos. Sí, están súper bonitos. Y una clase de ti ya no voy a tener que tener los mismos ojos en todos mis videos para poder, para tener más variedad y cosas. a ver, aquí es donde se mueven, ¿verdad? Que vienen las pantallas de Luni en sus estados. No sé qué chucha estoy haciendo. Nomás le estoy picando botones a lo loco. Ay, no manches. Yo creo que así lo voy a dejar, ¿no? Está bien medio rara, pero algo es algo. Dios mío, ¿y esto qué es? Ah, son de la forma de los, ¿cómo se llaman estas cosas? Los, dentro de los ojos, yo ni me acuerdo, pero las pupilas no son de esa cosa dentro de los ojos. Pero bueno, vamos a acomodar algo por aquí porque los ojos van a estar súper bonitos. Ahora los sombreros. Vamos a ver todos los sombreros que hay. Ay, ¿cómo? ¿Cómo hubiera amado esto? ¿Cómo hubiera amado esto si estuviera antes? No hay muchas cosas nuevas en 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 los ojos ni en algunas cosas, otras cosas de la cara y esas cosas, pero yo creo que sí está bien. Yo me conformo con eso, que hayan nuevos cabellos, nuevas formas, está bien. Yo me conformo con eso, estoy feliz y Luni te quiero mucho. Gracias por este bellísimo juego. Vamos a borrar las ropas, a ver si hay algo nuevo y no hay nada. No hay nada nuevo, pero lo que sí diría es que se podrían ser las camisas más largas. Aquí están, se pueden ser camisas tan largas. Ay, me estoy muriendo por dentro. Aquí van a entrar un poquito ya que el video será una eternidad. Eter, en, etern, eternidad. Bueno, prosigamos. A ver. Pues creo que es todo, no hay nada nuevo, creo que así quedó, me o sé. Sí, es algo muy típico y está un poquito feo. Es que lo hizo la carrera. O sea, es una serie práctica para ver todas las cosas estas. A ver, ¿qué dice aquí? Próximamente, en actualizaciones nuevas, creo, porque yo lo único que este juego será más fácil de actualizar, entonces, sí, yo creo que es una actualización nueva. Y ahora me puedo dar cuenta de que si le pico al lado, pues hay más opciones. por igual, mira todas estas cosas para poder hacer personajes. Se la rifaron, yo creo que los editores de Luni están diciendo, por fin, ya que se acaba el juego, puedo irme a mi casa, puedo descansar. Y Luni también me va a descansar por un rato a hacer tanto juego, porque con esto nos quedó tranquilitos. También estas cosas de la cara, voy a ver si, por fin, por fin, ya sé cómo cambiar el Disney. Es que me acabas de decir, mi hermana, no sé cómo cambié, y ya me tuvo que decir. Pero bueno, ya puedo, ya puedo cambiar las cosas. Ay, mira las faldas con sombras, y todo súper, súper bonito. ahorita en mi comunidad cuando termine de hacer mis personajes se los voy a poner en mi comunidad para que vean cómo me quedaron y les aseguro que no, van a quedar deprodados, van a quedar súper bonitos. Bueno, vamos a ver qué cosas más hay por aquí. o las poses. Dice, aquí dice que prácticamente después vamos a cambiar de que cuando terminemos hacer esta pose se va a cambiar si queremos, ¿ok? Sí, le voy a aceptar. Y aquí se puede mover todo el torso. Esto me servirá mucho a mí porque ya no sé hacer muy buenas animaciones y es, y además, le pasa un poquito así y ya se puede hacer animaciones con capturas y tal así. Bueno, vamos a hacer unas cuantas posecitas y vamos a ver si se pueden ver lo de los fondos. ¡Gracias! Ok, ya terminé de hacer la pose y las manos, las desganas, manos. Está súper bonita las manos. Así no voy a tener que pasar una ternida haciendo manos. Ay, pero bueno. Ya es todo, ahora vamos a pasar directamente a lo de los fondos. Nomás le voy a dar una chicaíta a ver si no me pasé nada. ¡Gracias! Ahora sí, vamos directamente hacia los fondos. Creo que este es el botón, sí. Tiene fondos nuevos, no me, no me digas, no me digas que hay fondos nuevos. No manches. Está bien estéticos. Ay, cómo los amo estos fondos, me van a ayudar mucho en mis videos. O sea, muchas gracias Looney Desarrolladores por poner estos fondos y necesitábamos casi todos de la comunidad. Si no es por decir todos, claramente. Bueno, aquí están los espacios y vamos a irnos al modo estudio. Ok, aquí está el modo estudio y aquí vamos a poner nuestro personaje. Bueno, ya está. No más falta ponerlo en el fondo y... ¡Listo! Bueno, adiós, yo soy Proggie y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!